Nuestra invitada de hoy recorrió las cinco categorías del carnaval y recibió, además de menciones y premios, el reconocimiento como una de las artistas y personas más queridas de nuestra fiesta. En tres de las cinco categorías festejó primeros premios, de la mano de los conjuntos Sociedad Anónima, Madame Gótica, Jamboquenia y Tronar de Tambores. Es docente, música, actriz y cantante. Es un placer para todo carnaval fuera de concurso recibir a la señora Edelweiss Loayat. Edelweiss Loayat debuta en carnaval en 1990 con parodistas Los Andros. En 1993 incursiona por primera vez en el humorismo de la mano de los jokers. Luego permanecen parodistas Espantapájaros de Medianoche entre 1994 y 1998 y desde 2000 a 2003 en Jamboqueña, conjunto con el que celebra la obtención de un quinquenio. El carnaval le dio la posibilidad de disfrutar de otro quinquenio, esta vez con el conjunto de humoristas Sociedad Anónima, agrupación que integró en los años 2004 y 2005. En 2006 despunta su amor a la murga de la mano de la soberana y de allí emigra a Tronar de Tambores, conjunto en el que también permanece varios años y en el que obtiene en 2008 el premio a la mejor figura de Lubolos. En el conjunto de Canela incursionan los textos y en la dirección escénica y es un puntal fundamental del primer premio que obtuvo la comparsa en los años 2010 y 2011. En 2013 celebra otro primer premio, esta vez debutando en la categoría de revistas con Madangótica. En el año 2014 vuelve a alcanzar el premio a mejor figura de Lubolos en esta oportunidad con Sarabanda. Con esta comparsa recibe la mención a mejor cuadro de Lubolos en 2015 y en 2017, mientras que en 2018 escribe, canta, actúa y dirige el espectáculo Migrantes del conjunto Tronar de Tambores. Edelweiss, gracias por estar. Muchas gracias a ustedes por llamarme y acordarse de mí. ¿Cómo no nos vamos a acordar de vos? Una vida, una historia de contribución al carnaval que para nosotros es un honor que estés acá y quiero que lo sepas. Muchísimas gracias. Mirá, me corrió un filtro. Flor Blanca, Flor Pura. Tu nombre. Sí, así dicen. Tiene mucho que ver con vos según cuentan los que han salido contigo. Pero voy a empezar por la infancia. Bueno. Porque era bastante obvio que vos te dedicaras a la música porque hubo mucho estímulo ahí, ¿no? Sí. En tu historia familiar. Hubo mucho, sí. Mi abuela, mi madre, que si bien no cantaba profesionalmente, la radio prendida todo el día y cantando, sobre todo flamenco que a ella le gustaba mucho o las canciones españolas. Muchos boleros. Ahí me enamoré del amor. Y así me fue. Pero bueno. Sí, mucho. Inclusive la llegada de Atahualpa Yupanqui a casa porque era muy amigo de mi abuela. Las charlas con él. Aprendí muchas cosas. Muy chiquita, con mucha vergüenza, pero tal. Ahí íbamos haciendo. Las idas con mi abuela al coro del sodre y de quedarme cuatro y cinco horas sentada en una butaca fascinada en ese lugar. Sí, la verdad que sí. Y bueno. El cantar creo que vino conmigo. No lo busqué. Salió. Surgió. En alguna entrevista previa, que no son muchas para toda la trayectoria tuya, hablas del Club Olivol Mundial. Sí. Y de un lugar de encuentro. ¿Qué lugar de encuentro maravilloso que es el carnaval y los escenarios? Pero no solo dentro de carnaval. ¿Vos ibas ahí por más de una cosa? Mirá, yo vivía a la vuelta del Club Olivol y cantaba Carlitos Roldán. Y cuando yo no sentía la voz de Carlitos Roldán lloraba. Entonces cuando empezaba a cantar de nuevo, yo no hablaba todavía. Hacía ah, ah, ah. Mi padre me tenía que llevar a saludar a Carlitos Roldán. Entonces el hombre me agarraba en sus brazos y cantaba. Y yo estaba fascinada con ese señor. Gané un concurso de baile con dos años vestida de jaguaiana, no se puede creer. Bueno, está. Así pelada igual que como estoy ahora. Pero viste esa vida que hay en los escenarios de la esquina de nuestra casa. Además la memoria de las lucecitas blancas y de colores colgadas, que para mí es maravilloso, ¿no? ¿Y cuándo te empezó a dar eso de, yo también quiero estar del lado de ahí, relacionado con carnaval? Desde siempre, porque mi papá era muy carnavalero. Me llevaba mucho al escenario que había en Williman y Montero, que era donde nosotros vivíamos. Y allí aprendí a amar las burgas, los parodistas, a la gente, la gente cuando se aburre, cuando no. Y bueno, también tuve el placer de conocer a Roberto Barri ahí, que la vida quiso que diera vuelta y cuando yo tengo 12, 13 años, termino trabajando en el programa de él en Canal 4, Almuerce Sonriendo, que aprendí muchísimo. Vos entrás a carnaval en 1990 de la mano de parodistas Los Sandros. Los Sandros. Con 40 años ya. Ya tenía toda la historia anterior de teatro, teatro para niños, estudios, todas esas cosas. La experiencia con Sandro fue maravillosa. Fueron dos años que estuve desde allí. Un grupo con Muñoz a la cabeza, muy de amigos, pero haciendo las cosas muy bien. ¿Pero por qué carnaval? Porque vos me lo acabas de decir, ya tenías un camino hecho en teatro. En teatro. Creo que el contacto con el público es lo que... Es distinto el público en cuanto a relación. El teatro es como más formal. Y yo como soy medio deschavetada, aquella cosa me gusta más. El contacto más cercano, más simple. Es más simple. ¿Entendés? Y el pasaje por los distintos escenarios, ya a esta altura de mi vida me encuentro con exalumnos, ya me presentan sus hijos, quizá algunos sus nietos. Y realmente soy feliz con ese contacto. Me parece que la gente, que además no accede a los teatros. Porque hay muchas personas que consideran que el teatro no es para ellos. Por precio de entradas y por el tipo de espectáculo. Que no está ni bien ni mal. Digo, los espectáculos son todos espectáculos. Pero a veces consideran que no llegan. Y entonces así estamos también separando cultura de determinado tipo de personas que tampoco me gustan. Es verdad. En el año 1991, otra vez, Sandro, te vas en el 93 a Shockers. Sí. Sí. Con Shockers el enganche fue los hermanos Tuala, que habíamos sido compañeros en el año 62 en guitarreada. Cuando ellos tenían un conjunto que se llamaba los Walma Rosal. Y yo concursaba como solista. Bueno, ellos ganan la guitarra de oro como conjunto y yo la gano como solista. Y empezamos a visitarnos porque éramos todos gurises, ¿no? Y nuestros padres preparaban comidas y allá charlábamos y hacíamos música. Y bueno, pasados los años, quisieron poner una mujer en los Jokers y me llamaron a mí. Sí. De ahí te vas a Parodistas Espantapájaros de Medianoche, donde estás durante cuatro, cinco carnavales, ¿no? De 94 al 98. Sí. Exactamente. Con Gilda, que había sido compañera de ella en la EMAR. Tuviste en las cinco categorías. En las cinco. ¿Nunca te dio miedo eso de pasar de una a la otra? No. ¿Qué te dio? Le planteo un desafío porque cada uno tiene una estructura distinta. Y está bueno conocer. Y brindar lo que tú podés hacer en aras de un espectáculo. Siempre hay gente que te dirige. Entonces, aprender. A mí me encanta aprender. Yo aprendo mucho. Inclusive en las clases que doy aprendo de los chiquilines. Mucho más de lo que yo les doy. ¿Y en carnaval qué cosas aprendiste? Aprendí el compañerismo. Aprendí el cuchillo abajo del poncho de alguna gente. Aprendí el amor del público. Una de las cosas que a mí me maravilla, que no sé por qué es, pero bueno, es cuando yo aparezco que se hace silencio. Eso me pega fuerte. Pero bueno, es así. Yo no lo armé y viene así. El aprender. Creo que el aprender es lo más grande que tiene el carnaval. Porque además todos los años es diferente a la vez de que es igual. Estoy diciendo incongruente. Pero las categorías tienen una estructura cada una. Tienen espectáculos cada uno. La presentación de los espectáculos está buena. Yo sacaría la competencia. Yo. Pero yo no soy competitiva. Ahí está mi problema. Yo trato de ser competente. Entonces, claro, calificar un hecho artístico, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es mejor que qué? Nada. ¿En qué me baso para decir qué es mejor qué? Porque viene una cuestión de alma. A ti te gusta una cosa y a mí de pronto no. Y no quiere decir que esa cosa que a ti te guste y que a mí no, no sea valiosa. Sin duda. Pero bueno, la estructura del carnaval es así. Y bienvenido sea. Me da la posibilidad de conocer gente bonita como tú y como todos los que están acá, que no los nombro, pero están todos acá. Y gente que te quiere. Intento ser feliz. Eso sí. ¿Y lo sos? Sí. Sí. Soy feliz. Canta certera y altruista, que tu esencia artiguista ha vuelto a germinar. Estuviste en un título impresionante de la historia de la murga uruguaya como La Soberana. Sí. ¿Cómo llegaste a esa murga? Bueno, Pepe Veneno venía de Europa y hacía un... Él festejaba unos tantos años, que no me acuerdo ahora, de la creación de la murga. Creo que eran 40 años, una cosa así. Y decide hacer una alabanza a la soberana como reina dentro de la murga. Y precisaba era una mujer. Entonces, Douglas Alaniz, que fue compañero mío en Espantapájaros de Medianoche, me llama y me dice, ¿de qué es participar de la murga? Bueno, allí fuimos. Me divertí mucho con el Pelado Díaz. Me pareció maravilloso cómo él es capaz de tirar los tonos sin una referencia de un instrumento. Aprendí mucho también de las discusiones porque había muchas discusiones. Pero discusiones buenas. Diferencias de criterio, pero en búsqueda de una solución. No era discutir por discutir. Aprendí mucho. Estuviste en dos conjuntos, La Soberana uno y otro, estos Espantapájaros de Medianoche, que nombrábamos recién, en los que había una postura política. Sí. Es que todos tenemos postura política. Más allá de que pueda ser partidaria o no. Me parece que es importante señalar las cosas que le preocupan a la mayoría de la población. ¿Es algo que se está viendo menos en Carnaval ahora? Quizás sí. Quizás como que se estancó. No te olvides que nosotros por el año 90 todavía estaba muy fresca la dictadura. Y ahí los corazones eran... Cualquier cosa que decías, llorabas, ¿no? Ahora como que el río ya pasó, mucha agua y hay lastimaduras que han sanado, otras no. Pero hay cosas que también en la vida son situaciones límites. Yo tengo un tío desaparecido y no puedo pretender que vuelva. Ya está. O sea, mi tío seguirá en mí. Punto. No más. El Carnaval ha hecho lo suyo también para esas ganas de decir que había en ese momento. Sí. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Y la mente de la gente que escribe y que escribe con intencionalidad y con doble sentido... A mí me encanta. Tú sabes que una persona que no, por supuesto que no es de acá, pero que yo amo es Mel Brooks. A mí me parece una cosa fuera de serie. Y por suerte hay mucha gente acá que está escribiendo así y que en esos momentos escribía así. Que te decía algo, pero no te quería decir algo. Si tenías dos dedos de frente, sabías que era otra cosa. Como aquella canción que no tiene nada que ver con el Carnaval, pero que decía... Al botón de la botonera, chin-pum, fuera. Si no lo entendías. Era bastante claro, sin duda. Llegás a la categoría de Lugolos, donde estuviste muchísimo tiempo. Te sienta muy bien esa categoría. ¿Te sentís parte? Porque es raro. Vos sos de las cinco y supiste ganar en tres, como decíamos en la presentación. Pero fuiste figura de Lugolos, por ejemplo. Sí. ¿Qué cosas uno tiene que aprender para ir a actuar, a llevar lo suyo a una categoría que tiene tanto de identitario, tanto de historia, tanto de respeto por la tradición como tiene precisamente las comparsas? La primera, me parece, yo te voy a hablar desde mí, ¿eh? Desde mí, por supuesto. Podría haber miles de formas de pensar. La primera es no sentirte ni más ni menos que nadie. Sos un elemento que allí tenés que comunicarle al público algo que el que escribe quiere hacer notar. Y eso puede ser, yo qué sé, la esclavitud, puede ser un problema afectivo, puede haber un problema de familias, porque los chicos están enamorados y una blanca y la otra es negro. ¿Hay alguna canción que te haya marcado, de las que te tocó interpretar? ¿Hay algún momento de carnaval de esos que tuviste que tragar aire? Porque el silencio de los otros también era silencio tuyo. Sí, varias veces me ha pasado, con temas distintos. Por ejemplo, en Sarabanda me tocó cantar una canción, al amor en general, que decía Nadie me dijo que el amor era deseo, nadie me dijo que el amor era ternura. Ahí hubo un silencio un poco más importante, porque se hablaba del amor de pareja, pero del amor también a una persona que de pronto, desde el punto de vista físico, no tiene todas sus cosas, o que de pronto hay un síndrome de Down, o sea, era el amor por el amor. Y eso sí, mirá, hablo y, no, no podés ver, pero, hablo y me pasa el fríito. La hizo Picoya de Riñón, las letras, también Ángela Farías estuvo trabajando ese año en las letras, y el bombero en la música. En esa canción específicamente, que gana mejor cuadro de Lovolos en ese año, se dieron muchas cosas, porque no solamente la voz, la letra, el arreglo, el coro, las bailarinas, los personajes que aparecían, aparecía una chica en silla de ruedas, dos mujeres amamantando un bebé, como que eran la pareja que sostenían al niño, dos hombres también enamorados, una pareja común, o sea, la vida así, brotando. Me encantó. Si en mi ventana acechan los prejuicios, que por la puerta, a raúbales entre el sol, para que en dulce, viví en mis sentidos, y avive el fuego de la llama del amor. Y en el próximo bloque... Le hacemos demasiado caso a la estructura social, porque la mujer tiene que... ¿Por qué? La mujer tiene que pesar... ¿Por qué? La mujer tiene que comportar... ¿Por qué? El indio va sin descansar, tratando de poderla hallar, pero ya no la ha de encontrar. ¿Por qué? Gracias por ver el video.